Bueno, bueno, estamos llegando al súper. Este súper se llama Publix, ¿eh? Este súper se llama Publix, ahí, welcome to Publix. Vamos a, no sé qué vamos a comprar, a ver dónde están los carritos. ¿No están los carritos hoy? No. ¿Eh? Bueno, dale. Vamos a buscar un carrito. Pero hasta abajo, ¿te vas a ir a buscar el carrito? Bueno, claro, porque acá no nos van a entrar las cosas. Acá tenemos también los shopping baskets, pero no nos van a entrar las cosas. Así que miren, hay todo cosas para la playa. Vamos a ver cómo está. Miren lo que tenemos acá. Ah, está en la parte de la entrada esto, ¿eh? Vamos a chusmear todo. Ahí tenemos cada cositas para la playa. Qué lindos los inflables para los chicos. Mira esa tortuga, está buenísima. Uy, ese lagarto está precioso también. Tenemos una orca ahí. Y ahí tenemos el Starbucks, que yo ya les dije que el Starbucks es un café riquísimo de acá, que me gusta, de acá y en todas partes hay Starbucks ahora. Pero es el café más rico del mundo. Lindo. Bueno, y esta ya es la entrada. Vamos a esperar que traigan el carrito. Y entonces vamos a entrar a... Vamos a mirar un poquito el Starbucks ese. Ahí. Muy lindo está. Vamos a mirar qué tienen acá. Ah, no. Information Center. Esto es del Publix. Y ahí tenemos... ¿Qué tenemos acá? Mientras esperamos el carrito. Tenemos las ofertas, como en todo supermercado. Ahí es la revista con las ofertas. Acá en este supermercado les cuento. Hay mucho, lleve dos y pague uno. En algunos, este... Por ahí los fines de semana hay. Y después, este supermercado se caracteriza porque tiene la fruta y verdura más linda que he visto. Y aparte, es la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos y que está manejada por los propios empleados. Es una cooperativa, ¿eh? El supermercado Publix. Bueno, y acá estoy mirando lo de las ofertas. A ver qué más hay. Ah, mira, tienen el anuncio semanal en inglés y en español. Y acá tenemos la revistita en español. Ah, espectacular. Bueno, a ver. Bueno, igual no está mucho en español, ¿no? Pero bueno. Sí, ahí está la traducción. Chuleta de lomo al cerdo. Bla, bla, bla. Sí, está ahí. La revistita en inglés y en español. Publix Information Center. Le estoy haciendo una publicidad gratis al Publix. Bueno, pero bueno. Y tenemos aquí abajo... ¿Qué hay? A ver qué regalan. Esto es... Ah, un libro de cocina. Mirá, con recetas y todo. A ver qué tiene el libro. A ver. Claro, bueno. Y de paso te dicen, bueno, que va con cuál y... Y te venden los productos. Acá, ¿qué hay? Celebrate. Making the moment last. A ver, ¿qué hay? La torta del... La torta de bodas. Ya está el... Bueno. Vamos entonces, vamos a entrar. Cuestión que el llamado me cortó el... Se cortó el video. Me cortó el video. Bueno, bien. Bueno. Entrando tenemos el champán, pero yo lo que pasa es que me voy a... Yo me voy... Yo me voy a esto, a ver si están... Yo me voy acá a las calabazas. Yo quiero las fotos de la calabaza. Después al final. Bueno, estas son las calabazas enormes. A ver, vení. Por favor. Que le quiero mostrar a la gente... No, foto no. El video no. Se va a caer la bolita. No importa que nos sea una foto. Está en el video. Son pesadísimos. Se se te cae, tenés que pagar. Son pesadísimos. Se se te cae, tengo que pagar. Claro. Porque es de verdad. Yo no sé siquiera... Voy a comer el pan. A ver, ¿qué dice? Pampkins. Súper bien. De estas calabazas son las que se hacen todas las... Todas las cosas. Todas las comidas para el Halloween. Bueno. Bueno, vamos. Seguimos. Bueno, vamos a chusmear todo. Vamos a mirar los precios. Mirar todo. Tututututututututu. ¿Ven? Cuidado. El plástico y la rica, ¿eh? Un poco básico. Bueno. Vamos a buscar... A ver... Vamos a buscar agua. Primeramente. Bueno. Está repleto el supermercado hasta ahora. No sé qué está pasando. Ah, seguramente la gente sale del trabajo y viene al supermercado. Bueno. Hay cola. Ah, la cola del... Del self-checkout. O sea, donde vos, celito, te... Te cobras. Coca-Cola, como en todas partes. Algunas personas tienen barbicos, otras no tenemos. Y acá vamos a sacar la carta del agua. Bueno, le voy a mostrar un poquito el super. El super es muy lindo, ¿eh? Como todos los super. Tienen cosas, como en todos los supermercados. Pero ya les compartí un rato de... Mi... Mi día. Que es venir al supermercado. Porque... Hay que hacer la comida. Entonces... Vamos un poquito para aquel lado. Acá limpiando. Me encanta el rato de ese chico. A ver qué cosa podemos mirar por acá. Ay, acá están las donuts. Acá están las donuts. Qué ricas que son. Ay, son riquísimas las donuts. Bueno. Tenemos donuts. Estas son de acá. Hechas de... Estas son marca de... Son marca de acá. ¿Me merecen? Son marca de acá. A ver qué más. Ay, 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 ay. Admiro esto. Me acuerdo de mi amiga que me llamó. ¿Tienes algo? Sí, sí. Bueno. Te estrujemos un poquito el super. Y a ver. Vamos a mostrar un poquito los precios. Ahí está el que yo le decía, ¿no? No encuentro ninguno que sea 2x1 para mostrarles. Porque me parece que hoy no hay 2x1. Que hoy es... Día entre semana. Y... Esto suele haber los fines de semana. Bueno. Me dio una voltita por el supermercado. Y ahora tengo que... Cargar el carro. Así que... No voy a poder hacer dos cosas a la vez. Con el teléfono y con el carro. Así que... Chau, chau. Otro paseo. Vamos a compartir otro día. Quería mostrarles algo de las verduras. Me voy a estar aparte de las verduras un ratito. ¿Qué más hace poco? Eh... Eso era. Eso era todo. Pero espérame un minutito que me voy a... Voy a que agarro más cosas. Ya vengo. Ahí nomás, ahí nomás. Bueno, lo que les quiero mostrar es de este supermercado las frutas y verduras que tienen. Que es excelente. Y realmente el otro día, la vez pasada vine y miré unos... Unos morrones. Y digo, pero esto es de plástico. Y no, son tan lindos que parecen de plástico. Y tienen en color, acá está toda la fruta y la verdura. Que es excelente. Hasta la más barata es excelente. Y está siempre todo tan bien acomodadito, tan bien ordenadito. Todo como si estuvieran ahí las verduras en fila. Realmente están ahí esperando que los vengan a buscar. Paraditas en su preciso lugar. Bueno, estos son los morrones que yo les decía. Que parecen de plástico. Ah, estos de Canadá. Estos de Canadá. Ah, son de Canadá. Todos son de Canadá los morrones. Todos son... Bueno, está el rojo. Está el naranja este. El naranja yo nunca lo había visto. Y después el verde. Después el verde. Estos son de Estados Unidos. Estos sí son de Estados Unidos. Estos son los picantes. A ver. Estos sí son los de Estados Unidos. ¿Eh? Pero ven que ahí hacen bien la diferencia que estos son. Estos que yo les decía. Son productos de Canadá. Parecen de plástico. De tan perfectos que son. Excelente. Excelente calidad. Bueno. Tenemos de todo. Bueno. Eso era lo que les quería mostrar. También vienen así en bolsitas. Estos son baby bell peppers. Son sí. También morroncitos. Baby chiquititos. Y estos, bueno. Estos son también parecen de plástico, ¿no? Son los rocitos amarillos de estos. Pero son muy, muy, muy lindos. Muy buenos. Y muy delicadamente. Todo. Toda la verdurita en su lugar. La zanahoria. Toda la zanahoria está acá, digamos. La tenemos rallada. Tenemos las más pequeñitas. Tenemos en rodajas. Tenemos, bueno. Tenemos así también en bolsadas. Y, bueno. Una variedad de todo tipo de. Rainbow baby carrot salsa. Son de. Ah, tienen distintos colores también las zanahorias. Bueno. Estas están listas para comer, ¿eh? Muy buenas. Este no había visto. Que tienen de diferentes colores también. Así que eso lo quería mostrar. Porque la verdura. Es muy. De muy buena calidad. Bien, este. Bien ordenadito. Después allá. Hay unas. Frutas. Que dicen que tienen un gusto espantoso. Pero bueno, las venden. A ver. Vamos a ver cuáles son. Son estas. Están acá. Que se llaman estas. Estas son. Jackfruit. Jackfruit sale. 1.29 la libra. Pero dicen que es muy, muy fea. Así que por las dudas yo. No voy a probar. Las cosas que. Realmente. Les tengo un poquito de confianza. No. No pruebo. Porque. Bueno. No. Si hay que probar de todo. Hay que animarse. Hay que atravesar. Algún día voy a probar esta Jackfruit. Y los dejo chicos. Me voy a comprar. No. No.